¿Qué es la atención a la discapacidad? Una guardería y recamas para personas con discapacidad, que no nos dieron el crédito perfecto. En segundo lugar, se requiere también una alberca, salió de ahí una alberca para terapias acuáticas para nuestra rehabilitación. Y se requiere mucho también más apoyo para la rehabilitación, más médicos, más rehabilitadores. Y pues salieron muchas otras cosas más, también las personas de débil sexual, personas ciegas, nos pedían mucho que también se les apoyara con semáforos, también que se les apoyara con tecnología. O sea, hay muchas cosas que salieron dentro de ese fondo. Por eso mi lucha, en conclusión, un instituto estatal de la atención a la discapacidad, para que den una atención integral en todos los aspectos de realización, de educación y ley en su filtrón laboral. Bueno, fíjense que no estamos con una meta de una firma, ni tampoco nos lo pusieron como un requisito. Por primera vez, como ciudadanos, nosotros quisimos hacerlo esto. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos presentado esta iniciativa. A la Cámara de Diputados aquí, los que están en Ciudad Victoria, les pareció bien el proyecto, pero a lo mejor no están muy convencidos, ¿verdad?, de que, pues, para invertir. Dicción está muy bien, pero no está muy bien para invertir en eso. Entonces, ahora en esta nueva legislación peronita en general, se los planteé y les parece bien. Y sí me aseguraron que me iban a abrir una estación, hasta ahí se comprometieron. Es fácil abrir, pero de que se aprueben, no los haremos. Entonces, como ciudadano, como sociedad civil, pues, a mí me interesa mucho que la ciudadanía sepa el trabajo de armar un camino a vida y que si también estamos de acuerdo en el mismo canal, porque decimos, entonces, si vale la pena, ¿verdad?, de que, pues, más se haga fuerza, ¿verdad?